Mi nombre es Patricia Pérez y soy la Coordinadora Académica de Educación Continua en SAE Instituto México. En el transcurso del año realizamos cuatro ediciones de Open Night. En los eventos tenemos talleres, conferencias de distintas áreas. Nuestro objetivo es que la gente conozca SAE Instituto y puedan sentir cómo compartimos la pasión por la música, cine, videojuegos, tecnología, animación, entre otros. Todo esto con la finalidad de que ustedes se inician en la experiencia SAE, ya sea que empiecen a estudiar algo que siempre les ha llamado la atención en un curso corto o bien especializarse con alguno de nuestros diplomados. Te esperamos en nuestro siguiente Open Night.